Hoy quiero dedicar este corrido al pueblo que un buen día me vio nacer Allí donde soñé cuando era un niño, jugando en los caminos que me vieron crecer Y vengo a saludar a mis amigos, a mi esposa y mis hijas y mis padres también Cantando recuerdos nuestras veredas, Apalcho, Puerto Aguada y Carbonal Pluta agua, cristalina y rinconadas, abejas y la playa son dignas de admirar Trinchera, los pantanos y la caña y al roble un buen tres natas nos vamos a tomar Brindemos todos por mi tierra y por mi gente De mi Colombia como Charta no hay igual Son sus mujeres las orquídeas que embellecen Un bello encanto que nos hace enamorar Charta por siempre seguirá siendo el más lindo Rincón florido de riqueza, amor y paz Para mi gente del centro También me encontrarán en Agua Negra Perico, la reforma y el tabor Y no puedo olvidar al piriteño Que vive muy contento y feliz en su región No importa si el que llega es forastero El truco del chantero brindarle una atención Me nace saludar a California Matanza, Betastona y Zulatá Río Negro y Santa Cruz de la Colina El rayón y de Briega que no pueden faltar Berlín y Cachirí nunca se olvidan De esta tierra bendita donde reina la paz Brindemos todos por mi tierra y por mi gente De mi Colombia como Charta no hay igual Son sus mujeres las orquídeas que embellecen Un bello encanto que nos hace enamorar Charta por siempre seguirá siendo el más lindo Rincón florido de riqueza, amor y paz Rincón florido de riqueza, amor y paz Rincón florido de riqueza, amor y paz